Buscando voy Buscando voy Solo un ideal para vivir Con la comprensión y la hermandad De la humanidad y así acabar Con el odio y la maldad Y al final convivir en paz El mundo está lleno de maldad Sin conseguir buena voluntad Pensando estoy al paso que va ¿Cómo será el final que nos vendrá? Me voy, me voy La, 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 la Música Buscando voy Solo un ideal para vivir Con la comprensión y la hermandad De la humanidad Y así acabar Con el odio y la maldad Y al final convivir en paz